Un programa 100% grupero Que te llegará directo al corazón Con música que a ti te gusta Y te lo presenta una chica guapa Encantadora y con mucha chispa Díganme la verdad, ¿quién es el más coqueto? ¿El más coqueto? No, a ver, la verdad No se ponen de acuerdo que todos son tan coquetos Ella es Jam Que te presenta junto a sus colaboradores Compadre salvaje Rafa Rosano Hola, ¿qué tal? Vaqueros y vaqueras Los saluda su amigo servidor El Primo Tejano Porque siempre está en los eventos más prendidos ¿Dónde están tus artistas favoritos? Ella se va en busca de conciertos, bailes y fiestas gruperas Me encuentro en el 15 aniversario de Estereo Max Además de obtener entrevistas en exclusiva Y sacar sus drapitos al sol Me caí apenas hace dos días como Juan Gabriel ¿En serio? Nosotros te lo presentamos El mejor ambiente grupero en 60 minutos de buena música Risas, videos y diversión En... De aquí para allá Risas, videos y diversión Risas, videos y diversión